Malayas Nightclub, Malis Restaurants y Jupre Beauty Salon presentan Esta canción pueden bajarla por internet Está sonando dura, República Dominicana se llama ¿Qué hay de tu vida? Esta canción que dice Jupre y Promotion ¡Vámonos! Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una hormiga Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de fallar Y lloras y crees porque me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero al sol tanto no es que hasta a veces pienso Que me amas ¡Todos! Petita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido en mi corazón ahora Y me haces falta Todo lo que dicen Todo lo que hacen ¡El colillo! ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora, ¿qué hay de tu vida? Que no comprendo Ni de asalto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora, ¿qué hay de tu vida? Que no comprendo Ni de asalto y no puedes vivir sin mí Te la sabes tú Un día de tu vida Antes cero en el alma Por eso hoy no crece en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido en mi corazón ahora Y me haces falta Todo lo que dices Todo lo que haces Y dices ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me leas tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me leas tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¡1998! ¿Escuchaste eso? Youplay Promotion Entonces cante conmigo Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la ficción Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debes estar conmigo, siento ajena No ves cuando me llene tu traición Y yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me nace más el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría ¡Ay, qué lástima me da! Van correr por mis manos La llama de pasión que me dejaste ¡Ay, qué lástima me da! Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me da! ¡Prísimo otra vez! Dame el trago, ven Que lo quieras robar, dijo el barga ¡Ah, bebé! ¡Por ella, por ella! ¡Ah! ¡Vámonos pa' Santo Domingo! El quince, el quince ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya la boca! ¡Viva la boca! ¡Viva la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!